El Centro de Jubilados de la Provincia de Corrientes cumplió durante el transcurso de esta semana 80 años de vida institucional. Conversamos con su titular, la doctora Solís de Zambrano. Es un día de fiesta, tenemos muchos días del jubilado, pero este para nosotros es especial, Rosana. Sentimos mucha alegría en nuestros corazones, como la alegría del deber cumplido y que aún nos falta mucho por cumplir, pero lo hacemos con ganas, con garras, con esperanza y con amor. Hoy estamos todos reunidos en lo que podemos estar. Hay muchos que están enfermos, no pueden estar, pero nuestro corazón y nuestro pensamiento están con ellos. En los hospitales, en sus hogares, en las residencias geriátricas, de todo nos acordamos. Hay que cumplir 80 años, ¿eh? 80 años, hay que llegar. La vida institucional, que ha tenido momentos muy buenos, no tanto, pero seguimos, porque la vida es así, para todos, ¿verdad? Hoy tenemos el gran gusto de que nos reciba el señor gobernador. Vamos a compartir con él y a pagar la velita de nuestro cumpleaños en la Casa de Gobierno. Empezaron muy temprano, dando gracias a Dios por estos 80 años. Principalmente eso, recibimos la bendición, recibimos los dones de Dios, que es la vida, la salud, la libertad, la alegría. Para nosotros y para nuestras familias. Serán muchísimos actos que va a haber durante este mes de septiembre. Muchos actos, no tengo en mente, en este momento no me acuerdo de todos. Bueno, yo también, ya mi memoria falla mucha. Pero nosotros estaremos acompañándolos. Seguro que sí. Así que ya se van a ir enterando y por favor les pido, acompáñennos, no nos dejen solos. Les pido una reflexión final, doctora Zambrano, sobre el cierre de esta nota. Yo les desearía a todos los jubilados, como yo he notado en estos últimos años, que se acerquen a la casa. Vienen a buscar alegría y les aseguro que me da gran satisfacción cuando veo que esas caritas tristes y desganadas y los hombros caídos cuando entraron, se van alegres, sonríen, se van con nuevos amigos, a veces con nuevos amores. Y eso es positivo. Gracias por invitarnos y feliz cumpleaños. Gracias.